Trabajamos en lo que tiene que ver con la preparación de materiales que reaccionan con hidrógeno y no sólo en la investigación de sus propiedades, sino en sus propiedades de cómo reaccionan con hidrógeno y actualmente hasta en aplicaciones tecnológicas. Y el hidrógeno es un combustible fantástico. Tiene mucha energía por unidad de volumen, por unidad de masa, y cuando te devuelve la energía que tiene acumulada, normalmente por combinarse con oxígeno forma agua. Es totalmente inocuo para el medio ambiente. Entonces nos movimos de estudiar los problemas que generaba el hidrógeno a los beneficios que generaba el hidrógeno y asociado a materiales. Te puedo dar un ejemplo muy rápido de por qué interesan mucho estos materiales. Imagínate que tenés un volumen, vamos a usar esto como ejemplo, un recipiente vacío y ahí empezás a meter hidrógeno para almacenarlo. Cuanto más metés, la presión adentro de ese recipiente va a ir aumentando. El hidrógeno como gas es un combustible. Es como el GNC, también es un combustible. El GNC en los vehículos se usan a 200 atmósferas de presión en los recipientes a presión. Bueno, tengamos eso como idea. Ahora empecemos a colocar en este recipiente hidrógeno y tengamos otro recipiente al lado exactamente igual, en donde le colocamos uno de estos materiales que nosotros estudiamos. Este material tiene una propiedad que cuando llegan a una dada presión afuera de hidrógeno lo empiezan a absorber y se van convirtiendo en un nuevo compuesto. Le agregamos hidrógeno, se mantiene la presión en ese valor y se va formando más y más compuesto. Ese compuesto se llama hidruro. Si le meto la misma cantidad para completar este volumen con hidruro, por ejemplo en uno de los materiales que estamos trabajando, se forma hidruro con dos atmósferas de presión a la temperatura ambiente y almaceno una dada cantidad de hidrógeno. ¿Y ahora qué nos pasa en el volumen que teníamos vacío? Con esa cantidad de hidrógeno se lo puse. Si miramos la presión que hay ahí adentro, está arriba de 3.000 atmósferas. La cantidad de hidrógeno que puede almacenar ese material a baja presión es enorme comparado inclusive con el gas, inclusive con un recipiente vacío. Podemos guardar mucho hidrógeno en poco volumen sin tener una presión elevada al lado. Es una forma muy muy segura de guardar hidrógeno. Está pensado para vehículos, para futuras estaciones generadoras de energía, y es como para acumular energía de alguna forma, en forma de hidrógeno. Hemos recorrido todo el camino, desde la investigación básica a la investigación aplicada, al desarrollo de productos internos, a la solución de problemas de la industria. Cuando vimos que el camino o la orientación iba en generación de hidrógeno a través del recurso eólico, enseguida levantamos la mano para ayudar, por un lado, y también para hacerles saber que hay muchas otras etapas de la tecnología del hidrógeno en donde ya estábamos bastante maduros como para poder ayudar. Esta provincia puede ser partícipe y puede tratar de apostar a generar tecnología, que esa tecnología genera puestos de trabajo, puede generar empresas, y va a generar recursos incluso de más alta calidad tecnológica que la producción de hidrógeno. Hay que combinar todo, se puede ir por más.